¿Cómo están, amigos de Primera Plana? Soy Paola Rojas y esta es la información. El fiscal francés, Ries Robin, identificó a Andreas Lubitz, un alemán de 28 años, copiloto de la aeronave de Germanwings, como responsable de la tragedia. Dijo que tomó el control del Airbus 320 cuando el capitán dejó la cabina, le negó reingresar y presionó el botón que provocó el descenso fatal. Y el Partido Verde suma otra multa de más de 76 millones de pesos. La Sala Superior del Tribunal Electoral impuso una nueva multa por violar, a través de informes legislativos, el modelo de comunicación política establecido en la Constitución. Ya seis meses de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, padres ingresaron a instalaciones del INE para dialogar con consejeros electorales. La CETEC tomó instalaciones justamente del INE allí en Guerrero. Los maestros llegaron, hicieron pintas, lanzaron consignas en contra de los comicios del 7 de junio. Jornaleros están en paro, siguen en paro en el Valle de San Quintín. Rechazaron la oferta de la empresa, primero del 6%, luego del 10% de aumento salarial. Y la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, anunció un nuevo paquete de genéricos. Actualmente son 357 los registros médicos relacionados ya con el 71% de las causas de mortalidad en el país. Las autoridades que monitorean el volcán de Colima detectaron un agrandamiento del cráter de forma ovalada y un diámetro que ya rebasó los 30 metros. Una buena noticia para quienes se vieron afectados por el huracán Odile el año pasado. Hacienda extiende hasta el 30 de junio el otorgamiento de beneficios fiscales para los contribuyentes de las zonas dañadas en Baja California Sur. En Michoacán, la sobreoferta de acero a nivel global ha impulsado a la baja los precios de distintos productos siderúrgicos. Se ha informado que Acelornital, con sede en Lázaro Cárdenas, tendrá un paro técnico indefinido. La disidencia magisterial en Michoacán protestó este día en las instituciones del INE y del Instituto Electoral Estatal en apoyo a Ayotzinapa. No se reportaron disturbios de gravedad. En las finanzas hay alerta en el Banco de México por posibles episodios de más volatilidad para la moneda nacional, sobre todo por la alta relación económica y comercial con los Estados Unidos. Todavía hay debilidad en la actividad económica y un menor denamismo en las exportaciones, además de la reducción en la plataforma petrólela. En los mercados, mala jornada en México y en Nueva York. El dólar se compra en 14.84, se vende en 15.44. Llegamos al final. Gracias. Hasta mañana.